Bienvenido al director de Desarrollo Económico de este honorable ayuntamiento y representante personal del alcalde de la hermana ciudad de Barral, Chihuahua, Hidalgo, Chihuahua, del licenciado César Romar, Daclala Amaya. Bienvenidos hermanos, regidores de esta hermana ciudad. Muy buenos días, gracias a todos por estar aquí. Hoy es un día especial en la vida de todos los cordobeses. Ojalá que todos hayamos despertado sintiéndonos muy orgullosos de haber nacido en esta hermosa tierra o por lo menos de vivir aquí. No tengo duda de que son y serán unas felices fiestas las que hoy tendremos un motivo del 191 aniversario de la batalla entre las fuerzas realistas e insurgentes para defender al ejército trigalante y al plan de igualdad promulgado por la justicia instruido, hechos para sedentar en la independencia nacional. Si bien hoy libramos otras batallas contra la pobreza, la marginación y la delincuencia, Córdoba y Veracruz están en la ruta del cambio, la estabilidad y la prosperidad. Los hechos del 21 de mayo de 1921 le permitieron a la declaración de Córdoba como ciudad, nuestros antepasados fueron héroes y hicieron de gloria esta, nuestra patria chica, la suya, la mía, la de nuestro gobernador Javier Eduardo Arte de Ochoa. Muchas gracias por estar aquí como cordobés al ingeniero Gerardo Ugazza Merón, representante de nuestro gobernador. Señor, ya lo he dicho antes, no seamos negativos ni engendremos odios o rencores. Mejor preocupémonos y ocupémonos por sembrar en las generaciones venideras principios de integridad, de verdad, de respeto a los demás y de amor al prójimo, del cuidado del medio ambiente, del bien común, de la convivencia en armonía, paz y justicia. Somos privilegiados, tenemos historia, libertad, motivos de sobra para sentirnos orgullosos de ser cordobeses, de ser veracruzanos y qué mejor momento para brindar hoy un homenaje a nuestro terruño, para valorar lo nuestro y que el sentimiento de identidad sea más fuerte, por encima de las disputas políticas y culturales. En Córdoba y en Veracruz todos cabemos, el empleado, el campesino, el maestro, el ama de casa, el estudiante, el adulto mayor, blancos y mestizos. No perdamos la identidad porque Córdoba es grande, tan grande como su historia. Hoy, como hace 191 años, sigamos luchando, pero ahora con las armas que nos da la civilidad, por un México soberano, libre e independiente, un México fuerte, próspero y justo, un México democrático donde todos nos respetemos, donde todos convivamos como hermanos, donde todos vivamos con dignidad, donde quiera que nos encontremos, con la frente en alto y con todo el corazón, expresemos y honremos siempre a nuestro amor a México. ¡Que viva Córdoba! ¡Que viva Córdoba! ¡Que viva Veracruz! ¡Felices fiestas! Y muchas gracias. Señoras y señores, la libertad no es un logro estático, no es un lugar al que se llega para poder descansar. Los derechos y libertades se hacen vigentes en el día a día. Hoy nuestra lucha, con Javier Duarte a la cabeza de este esfuerzo, es por preservar los derechos y las libertades de los veracruzanos. Para que las hagamos efectivos y los ejerzamos en un ambiente de prosperidad, de cohesión social y de armonía entre ecoterráneos. Para que los instrumentos de la democracia, las leyes y las instituciones, y con la convicción indestructible de este pueblo, confirmemos que nada ni nadie podrá arrebatarnos nuestra libertad. En esta fecha, en la que conmemoramos además el 92 aniversario luctuoso del presidente Venustiano Carranza, los cordobeses y los veracruzanos, reafirmamos nuestra adherencia a la visión de la libertad y justicia, que movió a los independistas y a los revolucionarios a luchar para legarnos la patria en que vivimos. Muchas gracias. Queridos amigos, señoras y señores, el gobierno del Estado de Veracruz y el Ayuntamiento Constitucional de Córdoba agradecen la honrosa colaboración de la Escuela Primaria Melchor Ocampo y a su directora, profesora Irma Padilla Narváez. Muchas gracias. Gracias. Gracias.